Los hijos de Chango están de fiesta, Gaby o Sile papá, ache Cumbia, 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 Samaria alegre, cumbia para gozar Cumbia, 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 Samaria alegre para gozar Que sabrosa que es esta cumbia por ser de la Virgen del Mar Que sabrosa que es esta cumbia por ser de la Virgen del Mar Reina de los mares a ti te cantamos para que nos salgues de todos los mares Reina de los mares a ti te cantamos para que nos salgues de todos los mares La música es el alma de todos los mares Un pueblo sin música es un pueblo sin alma San Federico Mí Esta cumbia se la cantamos a la Virgen del Mar Reina de los mares a ti te cantamos para que nos salgues de todos los mares Reina de los mares a ti te cantamos para que nos salgues de todos los mares San Federico Mí Digo Precio Pura Música Cumbia, 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 Samaria Cumbia, 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 Samaria cumbia, Marina para gozar Sonará esta cumbia en la gloria por ser de la Virgen del Mar Sonará esta cumbia en la gloria por ser de la Virgen del Mar Los hijos de Chancó están de fiesta Radio Sile, papá, ayer Reina de los bares, aquí te canta Para que no salte de todos los bares Reina de los bares, aquí te canta Para que no salte de todos los bares Reina de los bares, aquí te canta